Uy, que mona tan rica que vamos a agarrar una, mi amor, está bien linda, ¿oyó? Respete, ¿no? ¿Cómo, cómo? Respete. ¿Cómo? Que respete. Vea, 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 vea. A mí no me está apuntando. No me está apuntando. Vea, vea. Espere, calme. No me está apuntando. Calme, se me va a echar, socia. Espere, espere, espere. Un momentico, amor. ¿Qué le ha dicho a usted? Respeta. No me está apuntando, socia. No me grite. Vea, 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 escúcheme. Ahí está. No me grite. No me grite. Vea, 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 pero déjeme explicarle, vea. Yo vine a por aquí en mi llamada y usted me está apuntando a mí y lo va a meter. Ocha, vea, espere, 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 calme. ¿Qué? Calme y relájese, socia, que yo he sido tan negra que alante, socia. Espera, espere. Respeta. Respeta. Ya más puño, sí. Espere, espere, espere. Espere, relájese, espere. Ahora sí. Vea, 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 vea. Yo, escúcheme. No, usted no ha hecho nada, socia. Pa' que me estés a detociando, socia. Espere, calme y relájese. Que la vamos a meter aquí, pasera. Es una broma, es una broma. Es una broma. Es una broma, cálmate. Llega la cámara por allá. Disculpame. Uy, papi, usted tiene las patas flacas, flacas. Parece una garza, brother. ¿Qué estás hablando conmigo? ¿Cómo, cómo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Cómo? ¿Quién estás hablando conmigo? Vea, a mí el garfón no me está apuntando y me está gritando, socia. No me apunte. 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 Vea, pero espere, pero espere. ¿Pero yo qué le he hecho a usted, parcero? Escúcheme. ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! Vea, socio. Vea. Vea, vea. Yo a usted no le he hecho nada. Vea, parcero, ¿cómo es? Ya, pues. Espere, espere, espere. Deme, deme, bricarle. Vea, yo estoy por aquello caminando y esto es mi llamada de usted. Papi. ¡No me apunte! Ay, papi. Yo me dé la patada de la grulla, socio. Pégalo, pues. Ay, papi. Vea, vea. O con eso, parcero. Vea, ¿qué? ¿Abaja el puño o qué? Vea. Yo qué le he hecho a usted, soy mi llamada. ¡Eso lo estoy gritando! ¡No me apunte! ¡Vale, vea! Déjese una cosa. ¡No me apunte! ¡No me apunte! Parcero, no me grite. Aquí nadie lo está apuntando a usted, parcero. Vea, escúcheme. ¡Escúcheme! ¡No me apunte! ¡No me apunte! Grite con todo el papá mío y mamá mía. ¿Para que venga a gritar? Parcero, vamos a meditar el socio. Vea, esto es una broma. Tiene un palo de chucha, ¿no, mis socios? Es hora que eche de sobrante, brother. Parcero, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo? Yo no tengo nada. ¿Cómo? Vea, vea, vea. A mí me está apuntando. ¡No me está apuntando! Vea, vea, vea. ¡No me apunte, parcero! Vea. ¿Usted no sabe que soy yo, qué? Vea, socio, suave. ¡Córenme suave conmigo! Vea. ¿No sabe que soy yo, qué? Papi. Ahí me se han ya quichado, mis socios. ¡Ay, papi! ¡Yo he citado, negra, cabrón! ¡A mí me se llama ahí, cabrón! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, pere, 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 pere! ¡Oye, yo qué le he hecho! ¡Yo soy mi llamada, parcero! ¡Sí, tú, estoy en serio! ¡Venga, socio! ¡Venga, socio! ¡Venga, socio! ¡Ay, papi! ¡Yo soy yo, tengo miedo, parcero! ¡Venga, haz una cosa! ¡A mí me da rabia el que me apunte, bro! ¡A mí también, papi! ¡A mí también, papi! ¡Ay, tocho! ¡Ay, tocho! ¡Ay, tocho! ¡¿Entiendes, qué te lo he visto, eh, yo? ¡Ay! ¡No me aleje! ¡No me está alejando! ¡Ya, entonces, qué me haces! ¡No me grites que yo no lo estoy gritando, parcero! ¡Vale, haz una cosa, bro! ¡Qué, qué me va a decir! ¡Es una broma, bro! ¡No, hostia, también sé de ellos! ¡No me estoy agrando! ¡No me estoy agrando, no me estoy agrando! ¡No me estoy agrando!